Patricia, ¿me permitís un segundo? ¿No te enojas? No. Hola, diputada, ¿cómo te vas? Soy Mauro. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Bueno, cuando te fuiste el domingo acá hablábamos, pero después cuando te fuiste a hacer la conferencia de prensa y sacaste una bomba que te había dicho Nisma, y yo me quedé con un poquito de culpa, dije no pude aprovechar la presencia de Patricia acá, que finalmente era lo que te dijo él, que un espía lo traicionó, y que el señor Luis Gazulla dijo públicamente que había sido estiuso. ¿Te cierra eso? No, para nada, porque lo que me dijo a mí Nisma era nada más que lo que él mismo había dicho, lo que luego dijo en TN a la noche, y lo que está en la causa. Y en la causa él habla de otros espías, no de estiuso. No habla de estiuso. No, él dice que son espías que respondía al presidente que le pasaban información clasificada de la causa a los iraníes, que pasaban información de él y su familia, inclusive detalles de su familia que él no conocía, pero al estar en la causa no puede estar refiriéndose a alguien que no está en la causa, porque si no hubiera acusado. Pero entonces, ¿cuántos espías hay? ¿Cuántos hay? Hay tantos que lo traicionaron. Además, que todavía no es que lo traicionaron a él personalmente, sino que traicionaron, digamos, trabajaban por el gobierno traicionando la causa que en la Argentina se estaba llevando adelante y pasando información del juez. Esto es para verificar la hipótesis que tenía él mismo respecto al encubrimiento o a la confabundación criminal que describen su denuncia. Decime una cosa, ya pasaron 14 días con todo este cuadro que vos tenés, que sabés, que estás viendo. ¿Tenés alguna inferencia un poquito más aproximada a lo que vos creés que pudo haber pasado o todavía no? No, yo sigo con la misma tesis. Para mí la causa es la razón de la muerte, no hay otra. Y tanto es así que la misma presidenta plantea el cambio dentro de los servicios de inteligencia. Cambio que no es nada, porque cuando uno lee la ley queda todo como está. Lo único que cambia es el lugar desde donde se van a controlar las escuchas telefónicas. Nada más que eso. Bueno. Gracias, Patricia. Muy amable, ¿eh? No, gracias. Gracias a vos, porque todo el mundo interrumpe su...